Este video está dedicado al día de hoy. Cada 23 de abril se celebra el día de hoy. Esta celebración se hace en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra cumbre de la literatura. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Inález, en España, el 29 de septiembre de 1547. Falleció en Madrid el 22 de abril de 1916. Otro autor importante es William Shakespeare, nacido en Inglaterra el 26 de abril de 1564 y fallecido el 3 de mayo de 1616. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebes de la literatura universal. Autor de la obra Tali Pazano de Dupín. Gabriel García Marta, premio Nobel de Literatura Autorfecina en el de Soler, nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Aparte de ser novelista, también fue periodista y cuentista y escribió narrativa en edición. En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo rígidamente compuesto de inundación, lo que refleja la vida y los conflictos de todo un continente. Por último, cabe mencionar que junto al Día del Idioma también se celebra el Día Internacional del Libro, el cual es una conmemoración celebrada cada 23 de abril, a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio de los derechos de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO. Gracias. 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 Gracias.